Control cefálico, por favor. Control cefálico en su pino. Un nene que tiene hiperestensión. Miran a tus pies. ¿Cómo tiene que estar el bebé? ¿Cuál es la postura que más adquiere el bebé? La flexora. Y a medida que se va desarrollando y más grande, va teniendo la extensión. Pero de cero a tres meses, la postura que predomina es la flexora. ¿Cuál parece la flexora? ¿Sí? Entonces, ¿cómo pistola yo a esta que está dura, como una piedra, yo le trabajo la cabeza? ¿Paceta o no? Patricia, no, ya mira. ¿Cómo, cómo y cómo? Digo, le agarro la flexión. Esta es enorme, ¿verdad? Ella tomó mucho yogur cuando era chica. La flexiono todo lo que puedo. La traigo hacia mí. Y me hace más. Allá, pásale una de esas colchonetas. Ponela ahí abajo, arrúa. ¡Dale arrúa! ¿Cómo tiene que pedirle más de menos? ¿Cómo está? Ahí va, ahí está. Ahí va, vamos. Fíjense lo que yo estoy haciendo. Yo estoy posturando ahí. Estoy dando un rango más alto. Fíjense que yo en todo momento estoy controlando la mejor postura y la buena alineación. Porque podemos encontrarnos con chicos así de grandes. Entonces, yo puedo usar de así de una manera. La otra manera es... Si nosotros trabajamos en el ejército. Ahí. La otra manera es mandándole primero un estímulo. Sacame la... Si, por ejemplo, ella está totalmente acostada. Yo estoy muy lejos de ella. Entonces, yo me acerco más a ella. Me acerco mucho más. Y hasta que en el caso de ella, que es la mujer. El trabajo del quinesiólogo es cuerpo a cuerpo. Se puede producir por ahí algún tipo de molestia al principio cuando trabaja con adultos por el pudor. Pero por eso ustedes tienen que tener siempre una almohada en que haga la separación entre el quinesiólogo y el paciente. Para que el paciente elimine el pudor y la mala interpretación. ¿Entienden? Porque nosotros tenemos que ser muy serios con ella. Inclusive podemos embromar y podemos jugar y todo con el paciente. Pero nosotros tenemos que tener siempre presente de que nuestro paciente es un ser humano que tiene vergüenza. Y para nosotros tocar el cuerpo de la otra persona es muy normal. Pero para ellos no es normal. ¿Está? Entonces, ¿cómo yo hago con ella? Mira ahí. Mira cómo hago yo, mi hijo. Tic. Trago acá. Profe, ¿esa manera no causaría mayor molestia en el paciente que la otra que está en pendiente? Sí. O sea, ¿hay mayor tensión? Pero, pero. Vos tenés que empezar siempre de un rango alto y después vas a un rango más largo. Pero vos tenés que ir bajando cada vez más. Por ejemplo, la sedentación. Vos tenés que grabar. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!